Según estadísticas oficiales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las exportaciones de nuestro país en el mes de enero alcanzaron 340 millones de dólares. Superior a los 262 millones de enero 2021, es decir, con crecimiento de 29.8% en valor y 30.8% en volumen, es decir, la dinamización de la economía y la producción se mantiene muy fuerte. Estamos ya exportando a febrero 67 millones de dólares, con crecimiento de 17.3% en volumen con respecto al 2021 y 68% en valor. Ahí está el reflejo del precio 67, lo cual fácilmente podríamos proyectar que la exportación del café en valor va a estar cerca de los 700 millones, entre 600 y 700 millones. En términos generales, las autoridades se muestran optimistas en el dinamismo económico del país, como parte de lo que denominan el proceso de recuperación de la nación. Y podríamos adelantarle también que desde el lado económico, la actividad en el país en enero superó los 62 mil millones de Córdobas, superior del 20% al enero del 2021, que también fue un buen mes. Si por la víspera se saca el día, dicen nuestros campesinos, quiere decir que el 2022 va a ser un año que va a seguir por la senda del crecimiento. Marcos Medina, Noticias 12.